Un equipo de la Universitat Politécnica de València, la Universitat de València y la Clínica Ophthalmologica Aiken ha diseñado y evaluado en sus laboratorios un novedoso implante intracorneal, pionero a nivel mundial, que ayudaría a corregir la presbicia o vista cansada. A partir de los 40 años empezamos a tener un fallo en la visión cercana, un fallo en la acomodación y necesitamos, sobre las gafas que ya llevábamos, añadir otras gafas de cerca. O el que no llevaba gafas empieza a notar que necesita unas gafas para leer o para enfocar de cerca. Es una solución quirúrgica que se realiza en superficie, en la córnea, y que nos plantea con una lente intraocular la posibilidad de quitarnos las gafas. El implante está compuesto por una lente difractiva, trifocal y microperforada que permite el flujo de los nutrientes necesarios. Además, es totalmente transparente. La transparencia es importante porque mejora lo que se conoce como eficiencia luminosa. Entra más luz al ojo y la característica de los focos está mejor definida gracias a esa transparencia. Los investigadores ya han demostrado la viabilidad de este implante en sus laboratorios. Los resultados muestran que permitiría ver bien a cualquier distancia. Ver objetos lejanos, por ejemplo, conducir, hacer ciertas actividades en las que necesita enfocarse más lejos, leer, por ejemplo, a la hora de ver más cerca, y, por ejemplo, utilizar un ordenador que ya utilizamos a una distancia más intermedia de un metro o ochenta centímetros. El siguiente paso será el inicio de los ensayos en pacientes, que se realizará de manera no invasiva con un simulador visual. Este trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports. Gracias. 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 Gracias.